Música ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Levántame el bote, botella de vino, trato de cerveza, lo que sea, que tengan en la mano Esa noche como siempre no pensaba tomar, pero con esta energía que tienen ustedes Nos vamos a poner un pedo, no, 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 todos ¡Arriba la barajada, Jalisco! Y arriba los borrachos Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumidas de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras no salías de mi alma Otro amor se iba creciendo Y se me hace muy difícil Voy a olvidarlo Voy a regresar ¡Cantado! Pero me encanta pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Y nada de mierda Pasó ser mal Ni hay que mima de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Quiero ganar ¡Cantado! 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 Se está poniendo bien el ambiente O soy yo No me gustan las mangueras ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Que siga, Josi! No lo puedo decir aquí enfrente Porque creo que Creo que hoy no se puede, Josi Pero lo que sí le puedo decir Es que Esa noche Saúl y yo Sí íbamos a pecar ¿Le digo por qué? ¡Ay, güey! Porque esta noche Vieron un montón de mujeres solteras, Josi Fíjate qué casualidad Los de La Arrolladora Venimos solteros también, chicas Andamos de suerte Y ahora sí, Josi Ahora sí tenemos dos meses En ir para la casa, entonces Hace falta ya Hace falta ya Mi querer a dos a dos tiempos El que sigue a dos amores Y hay video Y hay video Pero déjame avanzarlo Aunque no prometo la hada Pero tú también Si vuelvo Dime que no vas a dar Y la otra la pasos en albe Mi alge en viva de ilusiones Y si otros ganan por lo que hacen Y yo también Y yo también No los escucho Buena la cara No los escucho Borrachos Y yo también Quiero ganar No los escucho